Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido entre el Aston Villa versus el Arsenal por la Premier League 2020. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para el Aston Villa empieza el encuentro tratando de cambiar de mentalidad con este partido con respecto al encuentro anterior para que durante el desarrollo del encuentro tengan que trabajar en su sistema de juego nuevo que han planteado para ese encuentro, para que al final del partido tengan que buscar qué otro sistema de juego, qué otra táctica utilizar para los próximos partidos que quedan de la temporada. En cuanto al Arsenal, empieza el partido tratando de dominar al rival con todas sus fuerzas, tratando de dominarlo y generando un buen juego para que en el desarrollo del partido tengan buenas asociaciones de jugadas, tratando de llegar al arco rival, creando oportunidades y tomar ventaja de ello, finalizando el encuentro, planteándose si estuvo bien en el encuentro, si jugaron bien de la mejor manera y tratando de hacer un juego bien vistoso para el público, en la que en esta lectura de Taro sale ganador el Arsenal. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima. Adiós.